Bien gente, hoy vamos a reaccionar al caníbal del chavo del ocho Se está comiendo un sándwich de pie ¡Un sándwich de pie! ¿Cómo te vas a comer un sándwich de pie, chavito? No Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué hay voces de risa? ¿En dónde está? En una hacienda ¡Se la está comiendo! Está con el piel en la mano y es un returbio, amigo No sabías que es la fuente de los deseos Bien, piensas un deseo Echa tu moneda Y luego, luego se te cumple el deseo que pediste No, chavo, ¿por qué deseaste comerte la chilindrina? ¿Pero por qué? ¡No, chavo! ¡Chavo, no! ¡Me confió mi deseo! ¡Pero por qué es tan turbio, amigo! ¡Qué turbio! ¡Chilindrina! ¡Chilindrina! ¡Pero por qué no! ¡Ah! ¡Chavo! ¡La cabeza! ¡Pero y qué! ¡Chavo! ¡Chavo! Amigo, pero son muy returbio Miren las caras, son returbias Nos vemos pronto, papi ¿Qué? ¿Pero qué? Miren, solo es que miren esa cara Miren esa cara No, amigo ¿Pero eso? ¿Pero eso? ¿Pero qué vi?